¿Qué onda? ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Batallas Aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 Para el día de hoy tengo preparadas unas peleas con un personaje Que me gustó mucho desde la primera vez que lo utilicé Iba a decir que me enamoré de él, pero no Eso suena medio gay, así que vamos a dejarlo en que Me gustó el personaje, ¿no? Su forma de pelear y toda la cosa Me preguntan que qué es eso que suena En el capítulo anterior me lo dijeron mucho Y bueno, son cohetes Son fuegos artificiales O... son como confetis Bueno, son unos cohetes que están allá arriba, ¿no? Por el torneo de las artes marciales Y ya, eso es todo, no es que yo los haya puesto ni nada Simplemente están sonando allá en la parte de arriba Ahora sí, ¿quién es el personaje del día de hoy? Para las batallas del día de hoy Le toca pelear a Mr. Don Zamasu Así es, él es el personaje del día de hoy No solamente tiene buenos combos Sino que además tiene muy buenas técnicas Tan buenas son sus técnicas que yo ya las tengo equipadas Algunas de ellas con mi personaje Pero yo solamente tengo una pequeñísima duda Si Zamasu lo que quería era deshacerse de Goku ¿Por qué no pensó en viajar un poquito más al pasado? Matar a Bardak, que es el padre de Goku Y con eso, Goku jamás habría nacido Digo, es un buen plan, no sé por qué no se le ocurrió A menos claro Que el plan de Zamasu no hubiera sido tanto Deshacerse de Goku Sino que lo que quería era pelear contra Goku ¿No? Desquitarse, desquitarse de Goku Era un asunto personal más bien Y es por eso que Que no se le ocurrió el plan Digo, hasta a Towa se le ocurrió ese plan Ella viajó al pasado para mandar a volar a Shenlong Y que así nunca me hubieran invocado ¿Es un buen plan? Es un buen plan Towa puede ser un demonio, chichona y todo lo que quieras Pero tenemos que aceptar que ese plan Estuvo demasiado bueno Demasiado bueno el plan Que barbaridad, de luz de la absolución Dale, dale Bien todos Hombre, que barbaridad con esos poderes del... Del Zamasu, eh Están buenísimos Me encantan, me encantan esos poderes Me encantan esos poderes Vamos Uno, dos, bien Y un golpe más y se acabó Ven, ni siquiera lo golpeé Nada más le abrí la mano así con el puro airecito Úscale Úscale, barra Muérete Con el puro aire fue derrotado Sucumbió ante el poder Del dios Zamasu Bien, Zamasu Bien Vas excelente Pero esta vez te vas a enfrentar contra alguien un poquito más... Eh... Complicado Alguien más poderoso Alguien más sádico Y de hecho fue el personaje De las batallas anteriores Te toca contra Yanemba Te toca contra... Vamos a ver que eres capaz de hacer contra un demonio Te crees un dios, ¿no? Te crees todo un dios Todo poderoso Pues vamos a ver que puedes hacer Contra la encarnación de la maldad Porque eso es Yanemba Yanemba es la encarnación de toda La maldad De las armas que estaban perdidas en el infierno Tómela Lo agarro de la pata y se la estrangulo Solamente Zamasu puede hacer eso Estrangularle la pierna a alguien Y que le vuela sobre todo, ¿no? Y que le vuela sobre todo la estrangulación ¡Vamos! ¡Qué buenos combos! ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está esto! ¡Ve nada más! Ah, bueno Eso estuvo cerca Otra estrangulada de pata ¡Bien! Parece que los demonios No pueden hacer nada Contra los dioses, ¿eh? Parece Al menos eso aparenta Yanemba Vamos a lanzarle ¡Mira, divina! ¡La purificación! A ver si sí se purifica No, pues yo lo sigo viendo igual La verdad Yo lo sigo viendo igual Así que No es como que se haya purificado ¡Uy! No le alcancé a dar Estuvo cerca Pero no le di ¡Uy! Bien Bien Y ¡Luz de la absolución! Uno Bueno Dos Vamos a atinarle el otro ¡Ay! No le atiné ninguno de ellos Vámonos Vámonos para atrás ¡Híjole! No Ahí no alcancé a retroceder Ya se enojó Yanemba, ¿eh? Tengo el ligero presentimiento De que Yanemba ya se enojó Pero a este Aquí llegaste ¡Ay! Sí Se alcanzó a voltear El infeliz ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Yanemba! A ver si así es cierto Que muy poderosito ¡Súbele! Ah, no se lo atiné Pero a este sí ¡Ándale! Sí le dio el rayo Me alcanzó a pegar Pero el rayo sí le alcanzó a pegar No, no, no Yanemba No, no, no No, no, no A los dioses no se les falta el respeto Y menos A los dioses bonitos como Zamasu ¡Menos a ellos! Míralo Míralo nada más Se cree el dios más bonito de todos El Zamasu ¿Quién más? ¿A quién más enfrentamos? ¿Quién será tan desgraciado como para Ponerlo a pelear contra Zamasu? Para que vea lo que... Ya sé Freezer, claro La elección es obvia Golden Freezer ¿Por qué Golden Freezer? ¿Se acuerdan cuando Goku se lo encuentra otra vez después de resucitarlo? Bueno De que se lo llevaran desde el infierno Y le dice Goku Yo tampoco soy el mismo He peleado contra sujetos muy fuertes durante todo este tiempo Obviamente se refería a Hit Y a Zamasu Pues Freezer está a punto de ver un poquito De lo que ha sufrido Goku durante todo este tiempo ¿No? Estás a punto De enfrentarte De enfrentarte A un dios de verdad A un dios de aquellos De los chidos Bien Que buen guamazo Que buen guamazo Zamasu Híjole Es que creo que tengo que finalizar mi carga de ki Si no terminas tu carga de ki De nada sirve De nada sirve que estés cargando el ki No se activa la habilidad especial Allá vas Bien Bien Qué buenos combos haces Zamasu En serio En serio Vamos Ahí está Freno Y ahora sí Actividad Actividad puesta Le estrangulamos el tobillo Y es hora de aplicarle Mi ira divina Ahí vas Una ira divina Esperen 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 Alguien que detenga esto por favor Sé exactamente Lo que están pensando todos Y cada uno de ustedes ¿Qué pasó con el concurso de los memes? Pues vamos a hacer una pequeña pausa Y vamos a anunciar a los ganadores Antes de comenzar Quiero decirles Que hubo muchos memes repetidos Así que me aseguré De elegir el meme Del que lo publicó primero Así que si no ves tu meme Pero ves uno parecido O igual al tuyo Es porque esa persona Lo publicó antes que tú Y si no ganaste en esta ocasión No te preocupes Porque estoy seguro Que habrá más concursos En los videos Y ahora sí Aquí están los memes Estos son los memes ganadores Gracias a todos los que participaron En el evento Y ahora sí Continuamos con el video Lo más bonito que tiene Zamasu En su arsenal Válgame Espadas del juicio Muere Muere maldita sabandija ¿Que no te gustó? Espadas del juicio Ya no me salió Ya no me salió Pensé que me iba a salir dos veces Pero ya no Ya no se pudo Híjole Deja de estar jugando con él Zamasu Y ya pégale caray Bien Bien Si te pones tus moños Freezer Es que Freezer no le tiene Respeto a los dioses Se acuerdan que incluso A Zeno Sama Le faltó el respeto ¿No? Pues es que A él le vale gorro Si eres dios de la destrucción Si eres Kamisama Si eres el dios de todo A Freezer le vale Pero sucumbe ante unos cuantos rayitos Al final de todo No es más que una pobre sabandija Por más que quiera ser como un dios No lo logras Freezer Lo siento Estás mal Uyuyuy Cuidado con Zamasu Porque si está fuerte Se la partió a Bardak Se la partió a Yanema Pero tengo que admitir Que lo más divertido de todo Fue ver como se la partían a Freezer Digo No es que yo sea un mal primo Es mi familia Y toda la cosa Pero Pero es divertido ver como se la parten Siempre Siempre es divertido ver Como termina Llorando En cada una de las batallas Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Dejar el like En la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Y con eso Apoyas los videos de batallas Para que sigan saliendo más ¿Quieres otro video de batallas? No dudes en dejar tu like Aquí en la parte de abajo Y si conseguimos muchos Habrá otro episodio de batallas Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Vamos Amazú Demuéstrame de lo que eres capaz ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienes? Una patada y ya es todo Recuerda que tengo tus técnicas Amazú No va a ser tan fácil derrotarme No, no, no No el día de hoy muchachote No el día de hoy Hoy No me vas a poder derrotar Bien Vaya Hasta que haces algo decente Hasta que te animas A hacer algo un poco más decente Vamos, vamos Sé que tienes más que eso Amazú ¡Vamos! ¿Quieres una cucharada De tu propia medicina? Pues tómala Se quedó sin resistencia El pobre infeliz Válgame No, pues Adiós Amazú ¡Uy, no! Espera, 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 espera ¿Cómo que te recuperas toda tu resistencia? Y yo no puedo hacer nada al respecto ¿No? No, Amazú Perdóname Pero la vuelves a perder Toda De un tiro Y ahí se acabó tu poder ¿Quieres otra cucharada de tu propia medicina? ¿En serio? Ah, Amazú ¿Cuándo aprenderás? ¿Cuándo aprenderás, hijo mío? ¿Es tu hijo Epsilon? ¿No? Pero Pero Yo no tendría un hijo tan débil Yo no tendría un hijo tan débil como Amazú ¡Vamos! Ya solo te queda un golpe para morir ¿Es todo lo que tienes? ¿De verdad? Bueno, ya que Si eso es todo lo que tiene Amazú No me queda más que Acabar con él de una vez por todas ¡Adiós! Derrotado Por sus propias técnicas Eso solamente le puede pasar a Amazú Digo, porque yo no tengo técnicas La verdad No he inventado ni una sola técnica Todas son copiadas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!